... ...además haciendo el caballito y todo... ...y vienen, no sé si vienen de la NASA... ...de dónde vienen estos dos... ...de dónde viene Eclipse... ...pues vaya, vaya, muy bien conseguido... ...eh, además motorizado... ...Arturo Durán Moreno, Arturo Durán Moreno... ...oye, bien conseguido, ¿no? Bien conseguido muchos años también hechos en el mundillo del carnaval aficionado... ...siempre somos conocidos como es Arturo, es la bicicleta rara... ...prácticamente siempre salimos a Caja Pedale... ...y luego que es el Shafi, es Sumiele. ¿Qué tiempo lleva ahí para hacer lo que es toda la maquinaria ahí? La maquinaria, eso es mi padre Arturo, va... ...mi padre, que es... ...habla usted con él, que te lo explica... Bueno, es hermanita, ¿no? Bueno, vamos, vamos, vamos a hablar con Arturo... ...porque, Arturo, ¿qué tiempo para hacer, diremos lo que es toda la maquinaria? La verdad, me he llevado por lo menos dos meses... ¿Dos meses? ...por lo menos 60 o 100 horas, que lo ha hecho... Oye, bien conseguido, ¿eh? Es que, eso es, ¿me entiendes, no? Además, haciendo el caballito y todo... ...haciendo el caballito, por eso tiene tantas horas... ...porque es que la he probado, ¿me entiendes, no? Pues nada, a ver, a ver si cae algún premio, ¿no? Ya, esperemos que sí... Venga, bueno, disfraces por un tubo... ...y nosotros, en este punto de partida... ...bueno, dos abuelos también... ...el cose de la época, ¿no? La edad, es la edad, hijo... ...el cose igual que yo de vieja, igual... Oye, ¿cuántos años lleváis de casar, los dos? ¿Cómo he casado? Mucho tiempo, hijo, mucho... ¿Os conocéis bien o qué? Demasiado, demasiado bien... Oye, ¿el cose que tiene la edad de ustedes o...? El cose un poco más viejo que nosotros... Oye, lo importante es echar un ratito... Un poquito, la verdad es que... Pues nada, muy bien conseguido también... Bien, bien, muchas gracias, ¿eh? Venga, a ver si cae algo, ¿no? Algo cae, hombre... Vaya, vaya el bigote, el bigote... Cuando caiga la noche... Cuando caiga la noche... ¿Eh? ¿Todavía se porta? ¡Claro! La viagra... En que verá, en que verá... La viagra está en el cajón... Aquí... ¿En el cajón la lleva? Bueno, pues nada, un poquito de humor también... Y ahí, ahí, ahí lo tienen ustedes... Y es que aquí consiguen de una lata un coche, señores... Ahí, la abuela y el abuelo... Y, por cierto, en el maletero la caja de viagra... Según nos ha contado... Bueno, pues mucho disfrace en este punto de salida... De esta cabalgata del Carnaval 2011... A través de la televisión Costa Noroeste... La televisión de todos y cada uno... Aquí compartiendo estos disfraces con ustedes... Ya de momento hay mucha animación... Y sobre todo, mucho público congregado aquí a la salida... Y animación porque... Y animación porque... La verdad... El pito no hay... ¡Ju! ¡Ju! ¡Cómo suenan! ¡Cómo suenan! ¡Vamos a ver! Claro, córeca reportero de verdad... Bueno, vamos a ver... ¿Ustedes qué van ahí, contarme? Pues nosotros vamos del Chavo del Ocho, Luis... Oye, antiguamente, el Chavo del Ocho se echaba en un canal mexicano que era Galavisión, luego pasó a un canal de televisión, y ustedes todavía recordáis, diremos, ese personaje. Estamos recordando, estamos recordando, ahí está. ¿Cuántos hoy en la reunión? ¿Cuántos? Unos 30, más o menos. Cerca de ver. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? No, no, no. A ver, aquí lo tenemos. Bueno, oye, ¿tú eres igual que el de la serie o qué? Eh, sí. No, tú eres más espabillado, ¿no? Eh, sí. Oye. Bueno, los hemos visto por ahí en paños menores y con el palomino incluido. Eso es. Pues nada, aquí también... ¿Tú cómo andas de dinero? Un poquito escazo. Escaso, pues te veo que es bien a... Oye, mira, dice Escaso, 200 euros. ¿Quién puede regalar esto? Yo. Oye, cuéntame un poquito, ¿tú qué andas en el...? Es que tenemos una planta petrolífica. Eso. Y como está la cosa ahora, ¿el precio que se ha puesto o no? Mi padre ha comprado en Málaga. ¿Qué te chivan por ahí? ¿Qué te chivan? Es que mi padre ha comprado en Málaga. A tu padre lo conozco yo. A tu padre lo conozco yo y bien. Oye, de momento bien, ¿no? Bien. Bueno, pues pasadlo bien, que es lo importante, ¿eh? Gracias por los 200... ¡Oh, cómo está la cosa, qué bien me va a caer! 200 pavos, señores. 200 pavos. Esto es increíble. Me lo voy a guardar. Y nosotros ya vemos la primera carroza y vemos a la madrina infantil. ¡Sí, mí, qué guapa es ella! ¡Oh, qué guapa es! Bien, de momento, ¿qué tal lo estáis pasando? ¿Bien? Así no se le oye, pero se lo estáis pasando bien, ¿no? Sí. Mucha ilusión, ¿no? Sí. ¡Ah, muy bien! Bueno, pues la madrina infantil y todavía nos quedan muchas, muchas carrozas. De momento, ¿qué tal se lo está pasando a usted, señora? ¿Usted no quiere hablar? Ella se corta, ella se corta, pero ella se lo pasa bien, ¿verdad? Sí, digo. ¿Qué viene usted? Yo siempre me lo paso bien. ¿Usted viene con el nieto? Vengo con el nieto y con el marido. Ah, el marido no se lo ha olvidado a usted en casa, ¿no? Aquí hay que disfrutar como sea, ¿no? Digo, como sea. Bueno, pues nada, el niño disfrazado, ¿no? El niño está disfrazado. Ya está a la mitad, porque se ha quitado el gorro. Ah, ha perdido el gorro también. Pues nada, seguid disfrutando, ¿eh? Pues... Bueno, tenemos aquí, creo yo, una peña taurina, ¿no? Bueno, taurina y torero. Son todos toreros. A ver, un estribillo. Venga, vamos, vamos. Venga, vámonos. El estribillo, el estribillo. Venga, el estribillo. Vámonos. Sí, una, dos y tres. Si a ti solo te quiere tu madre, no te preocupes, chiquilla, que a mí solo me quiere el fabricante de almohadillas. Un saludito, un saludito para Juanito, que no ha podido venir por casos mayores. Un saludito y he hecho más para él. Venga, pues venga, para Juanito. Bueno, ¿cuántos toreros hay? Pues aquí vamos un puñado, un puñado bueno, vamos. Pero que ustedes una de toreros no tenéis, ¿eh? No, no, nunca visto, lo nunca visto, lo nunca visto. Usted está ahí como para ponerse delante de un toro, ¿no? Sí, yo corro más que el toro. Nosotros nada más que toreamos a los que le debemos dinero. Bien, pasarlo bien, amigo. Dime. El maletilla del grupo, ¿eh? ¿De qué? Que también el maletilla. El maletilla, ya. Los SIA, de esta vida de Dios. Bueno, pues el maletilla y nada, muchas gracias. Que el típico tío que se metía en los juegos de no sé, para torear. Bien, que te lo pases bien, ¿vale, amigo? Venga, hasta ahora. Bien, pues muchos los disfraces que estamos viendo y son muchas agrupaciones, muchos amigos que se reúnen concretamente para pasarlo bien en esta cabalgata del carnaval. Y ahí tenemos un castillo, rey y reina, y que no falta detalle tampoco, no falta detalle, amigo. Bien disfrazados. Y han dejado el castillo en mano de una pequeña, que por cierto, lo lleva bien. ¿Tú dónde te ha sacado el carnet? ¿Dónde te ha sacado tú el carnet? Dile en la autocuera, San Lucas. Oye, ¿es la primera vez que conduces tú o qué? Ella habla poco. Bueno, pues dime cómo te llama. Ay, no. Ah, pues muy bien. Endereza que nos vamos a tener por aquí un accidente. Que te lo pases bien, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir. Seguimos porque en esta salida hay muchas agrupaciones que se lo están pasando bien. Y nada, aquí unos amigos que se han traído un pequeño transistor para oír un poquito de música. ¿Bien todo, no, amigo? Muy bien, muy bien. ¿Va todo bien? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis? Muy bien, muy bien. ¿A dónde? Yo quiero hablar. ¿Tú quieres hablar? David, ella quiere hablar. Vamos a ver. Venga, pues si quieres hablar, vente. ¿Tú qué quieres decir? Pues yo que me lo voy a pasar muy bien. ¡Ay, me lo he filiado! Que te va a casar muy pronto, me han dicho. Yo me voy a casar ahora mismo. Adentro que me venga un pariente, ya. Ya, me voy a casar. Bueno, pues tenemos una amiga, pero ya tiene novia y todo. No, hay algo, hay algo, hay algo. Hay algo, ¿no? Oye, de momento, ¿qué tal te lo está pasando? Yo, de nuevo. ¿Cuántos hoy el grupo? Trece o catorce, sí. Pues nada, sigue disfrutando, ¿vale? Bien, pues vamos, vamos, vamos con otra de las agrupaciones que van y que celebran, cómo no, este carnaval 2011 aquí en esta gran cabalgata de Sanlúcar de Barrameda a través de vuestra televisión. La televisión Costa Noroeste, la televisión de todos y cada uno. La televisión Costa Noroeste, la televisión de todos y cada uno. Bien, pues nos encontramos en la avenida de Godoy ya a principios de la calle. ¿Qué quieres, que te entreviste a ti? Sí. ¿Tú de qué vas, de yogur? De Danone. De Danone. Haciendo publicidad, oye, por cierto, ¿os da algo? Sí, bastante. Bastante. Oye, ¿qué tiempo os habéis llevado para hacer el disfraz y... Muchos días, muchos días, mucho tiempo, mira, mi niño de Petifuí, mira. Muchas tardes. Mira. Mucha musa. ¿Y a quién se le ocurrió la idea de...? A la Tere. Ah, la Tere. ¿Tere? 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 Que para ir de Danone la Tere se me corta. Tere, ven para acá, ven para acá, Tere. Es muy corto. Espérate, no te cortes. ¿Cómo se te ocurre la idea de hacer este disfraz? De Danone. Pues no sé, me gustó y digo, vamos a hacerlo. Oye, ¿vaís, por cierto, cómodas con el disfraz? Con la tapadera, con la tapadera. Ya la veo que la habéis doblado un poco. Sí, es que esto con esto... Ay, eso con esto, eso, eso es Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola. Ay, os voy a dar, os voy a dar... ¡Ay, qué cuerpo, Danone! ¿Qué? Aquí estamos disfrutando del qué nevada, don Lucas. ¿Y tú qué llevas? ¿A Pinocho? Eso que es, a partir de la curva, a partir. Oye, ¿tú vas con el grupo también? ¿Y cómo vas aquí solo? Bueno, pues venga, pásalo bien, amigo, venga. Bueno, pues también la edad de los pica-piedra. Ellos sí van arrastrando el carro. De momento no llevas motor, ¿no? No, no, no. Andando. Pero vais cómodo, ¿no? Sí, un montón. A ver, ¿quién es Pablo, quién es Pedro? Yo soy Pablo. Pablo, tú Pedro, Pedro. ¿Y misma? Ah, misma. Y ahora va a poner todo el mundo. ¡Tapa, babadú! Bueno, pues los pica-piedra también. Y el ratón, el ratón. Belén Esteban, la princesa del pueblo. Y por hijo que mató, mató. Pues mi hija mato, 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 claro. Oye. Panario la mato. La hija de la gran puta esa. Me estás a hacer perder la vida. Uno de los personajes más famosos de la televisión es Belén Esteban. Belén Esteban. Y el ratón, como todos lo conocéis. Mi hija, la Andreita, viene también. Ah, la Andreita. Y ha hecho la parte con Jesulín Dobríguez. ¿Qué me dice? Mi hermanito. Oye, Jesulín, ¿cómo es Belén? Estaba portándose bien. Estaba portándose bien. Y Jesulín, ¿cómo se porta? Jesulín también. Vamos a ver esta noche, ¿cómo se porta? Vamos a ver. Que el acampanario es que ve como usted te lata, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Con lo buena persona que es Jesulín y la novia que está asado, hombre. Y la novia que está asado. Ahora tú por tu hija mata, ¿no? Ah, yo por mi hija. Acuérdame lo que haga. Va a ser quien mata, quien mate. Vamos. Pues nada, pasadlo bien, ratón. Gracias. Otro personaje, por cierto, muy conocido a través de la pequeña pantalla, Belén Esteban. Y ahí está nuestro amigo ratón, que cada año nos sorprende con un disfraz distinto. Y ahí, ahí, las amigas que van a todo gas. Estamos al principio de la avenida de Godoy. Oye, os están buscando los del líder. Ajá. Os habéis llevado el carrito, ¿no? Sí. Venga, 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 venga. Este no es del líder, este es del día. Ah, del día. Bueno, pasadlo bien, ¿eh? Venga. Y mira, mira qué arte, David. Esos artes, mira, mira, mira. Vaya tela, cómo se lo montáis. Sí, vais muy bien, ¿eh? ¿De qué vais? De haba. Ah, de hada. Pero no voláis, ¿no? Claro que volábamos más tarde. Bueno, pues, dime. Que buscan milagros y a Ocelubito. Y tú, ¿por qué no te disfrazas? Yo me voy a disfrazar. Claro. A mí no me gusta que se rían de mí. No, pero si el reírse es lo de menos, el pasárselo bien. Yo no tengo ganas. Tus nietos se han disfrazado. Sí, todos se han disfrazado.